A través del teatro los niños aprenden a tener confianza en sí mismos, a expresarse libremente, a trabajar en equipo. Y además a través de las dinámicas y de los juegos teatrales que utilizamos, los niños ponen en práctica los valores de solidaridad, responsabilidad, relación armoniosa con la naturaleza y el ambiente, la justicia, la inclusión. Una experiencia que los llevará a una de las cosas más esenciales en la vida, ser más felices. Un mundo ideal para trabajar en todo lo que vamos a hacer en el teatro. El teatro es un juego que tiene unas normas, que tiene unas reglas para ser jugado de forma correcta. Vamos a jugar en serio. Y así descubrieron que practicando todos los días el amor, la generosidad, la inclusión, la responsabilidad y muchos otros valores, seremos mucho más felices y haremos felices a los demás. Y colorín colorado, esta historia no ha terminado. Y colorado, esta historia no ha terminado.